¡Hey, what's up! Aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un vocal drill type beat. ¡Let's go! Antes que nada, como siempre, he dado las gracias por el apoyo. La verdad que se agradecen un montón el volver a tener comentarios. Venga preguntándome hoy, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se ha sacado lo otro? Y ver esa actividad de nuevo en el canal. Y nada, en lo relativo al vídeo de hoy, lo que haremos será un vocal drill type beat. No sé si el nombre realmente así o me lo he inventado yo, pero me la pena. Le llamo así a los drills cuya melodía de fondo son samples de otras canciones. El claro ejemplo que más lo ha petado y tal es la de Ledgero de Central C. La melodía principal es un pianete reproduciendo los acordes que tiene la canción originada de... Entonces hoy vamos a hacerlo con Fight for This Love, se llama. Pero eso se puede hacer con cualquier otro tipo de canción. Y en cuanto a artistas referentes, diría que a nivel internacional Central C y seguro que muchos otros más de los que no estoy al tanto, a nivel nacional no te sabría decir ahora mismo a alguien en concreto que lo haga. Así que ya sabéis, es hora de ser creativo. Así que nada, una vez dicho esto y he hecho la presentación, nos vamos para el FD. He seleccionado esta canción, la de Riri, Only Girl in the World. Lo escuchaba en mi mente con la melodía de drill. ¿Cómo melodía de drill? Y he dicho, hostia, pues tiene buena pinta. No voy a reproducirla ahora por tema de copyright y tal, pero lo que voy a hacer va a ser primero de todo llevarlo a este programita de aquí. RX8, Advanced Editor y tal. Y vamos a llevar nuestro archivo. Vale, una vez tengamos nuestro archivo aquí, vamos a irnos aquí a la derecha y vemos que hay un botoncito que pone Music Rebar. Nos aparecerá este cartelito de aquí y de normal está todo a cero. Verán, así, ¿cómo va? Entonces lo que vamos a hacer va a ser darlo, dejarlo todo al cero y dejar solo a la vocal. Podemos darle aquí para preview, para ver cómo será una preview o directamente a renderizarlo. Entonces lo renderizaremos ahora. No se escucha súper claro, no se escucha las vocales en bruto o tal cual o solo con la mezcla y tal. Obviamente es imposible hacer eso, pero luego añadiremos un par de efectos que lo solucionaran bastante bien, así que no hay problema. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser exportar esto. Exportaremos control E y tal. En WAV siempre. Y ahora lo llevaremos al FL Studio. Voy a subir un par de semitones al pitch y seguro que vendrá a mi colegón el copyright de decirme tete. Vamos a ponerlo a 140 antes que nada y vamos a ver en qué tonalidad está. Acordify y buscamos aquí el nombre que sea. Yo lo tengo aquí ya buscado. Y vemos que la progresión es... Bueno, vamos a verlo. Vale, a veces lleva un poco a confusión y tendremos que ir como probando en eso, en el piano, roll, donde sea, para ver cuál es la correcta. Podemos hacer dos cosas, o buscarlo en otras páginas web donde estén transcritos por persona o probar con los acordes que nos ponen ellos. Yo he probado un poquito con la guitarrita para ver cuál era lo correcto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eso. Primero, antes que nada, piano. Voy a transcribir los acordes. Lo que hago es copiarlo por arriba y por abajo para que quede un acorde más entero. Lo estoy cantando, ¿eh? Y ahora viene B menor. Aquí tenemos, por cierto, por si no conocéis esta herramienta, este círculo y estas tres rayitas aquí, te dan la opción de seleccionar cualquier tipo de acorde y ponerlo por aquí. Y entonces, en vez de ir creando el acorde directamente, pues ya lo haces tú. En vez de crearlo tú directamente, ya lo coges ahí y ya sale. Vale, esta sería más o menos la progresión de acordes del esterillo. Voy a subirlo también tres semitonos, ¿ok? Un, dos, tres. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cuadrarlo todo un poco para empezar a chopear un poquito las vocales. Y vamos a estrecharlo hasta ponerlo a tiempo, antes que nada. Nos va a subir el pitch. Le voy a dar a reiniciar el pitch, que es alt, plan, clicar a la vez que le hace el alt. Y luego voy a volver a subirlo porque si no me va a detectar el puto copyright. Y ahora vamos a comprobar que esté bien la progresión de acordes. Vale, guay, guay, guay. Ya está. Esto es lo más difícil, ya está, ya está, ya no hemos pasado. Llevar las vocales, vamos a llevarlas. Y aquí vamos a editarlo un poquito, por ejemplo. Vemos que aquí hay frecuencias que destacan muchísimo estas, estas, hay como cuatro. Entonces vamos a buscar frecuencias que nos están molestando para cortarlas. Tampoco vamos a quitarle su esencia, pero eso. Vale. Ahora vamos a meterle también un poquito de reverb. Para que cuando acabe aquí. Blue filter lo voy a añadirle también porque ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con el otro audio. Este de aquí, vamos a enviarlo, el 16 por ejemplo. Y vamos a toquetearlo también un poquito. Eso, sobre todo bajarle las frecuencias agudas. Vamos a añadirle un RC-20. Lo estoy grabando después porque he caído en que tenemos que hacerle como una pequeña melodía a lo que es la progresión de acordes. Ahora vamos a empezar con la percusión. Vamos a empezar primero con los snares. Vamos a empezar con los quejas. Como siempre, patrón típico de drill. Vale, vamos a dejar el patrón así de momento. Y vamos a ponerla también con los snares. Y vamos a empezar a añadir también pues un poquito de hats y demás. Vamos a ir ahora con los AO8. Coger típico de Melo. Y nada, vamos a hacer pues eso con un patrón normal de drill. Quiere decir, no hay que complicarse mucho la vida. Y vamos a empezar con los AOW8. Y vamos a empezar con los AOW8. light back up. The lights back up. Leuse lights back arriba. ¡Suscríbete! ¡Tipical! ¡Suscríbete! 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 Vamos a probar con esto. Vale, antes que nada, vamos a añadirle ya por último, un buen kick, que va a ser la clave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis el efecto que le da que lleve ese delay y reverb que le hemos puesto antes? Increíble. ¿Veis? ¡Qué genial! ¿Vale? Ahora vamos. Y aquí esto lo he utilizado como puente. Y aquí, en vez de que suena solo el piano, he puesto también un poquito de vocales. Y aquí en este puente lo que he hecho es que he dejárselo el piano criminal. ¡GENIAL! ¡Qué chido he pegado, eh! Y así quedaría el beat. Nada, espero que os haya gustado. Sé que tiene partes más complicadas y tal, pero creo que el resultado merece la pena. Nada, espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier toque tengáis, dejadme en los comentarios. Suscribíos al canal si no lo estáis, dadle me gusta, compartid el video si os ha sido útil y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!